Bueno, muy bien, vamos a hablar de lo que fue este fin de semana. Fue muy particular, ustedes sabrán que fue carnaval, fin de semana largo por feriado de carnaval. Y la zona lo festejó. Vamos a pasar, si les parece, a lo que fue el carnaval de Arenales. Muchísimo color, muchísima gente se acercó ahí a esta ciudad, donde ustedes pueden ver trajes muy característicos. La verdad que mucha gente de la zona y locales se acercaron y vivieron estas noches de color. Bueno, también estuvo la particular quema del rey Momo, algo muy característico de esta fecha. Bueno, podemos ver estos bombones, los más chiquitos, que siempre son los que se llevan las miradas. Más allá de los diferentes trajes que se realizan y demás, cuando aparecen los niños bailando, son quienes se roban las miradas y los aplausos de todos. Bueno, Los Toldos también vibró al ritmo del carnaval, capital de la alegría, así se titula el eslogan que tienen ellos para estas noches de color que han vivido. La verdad que yo estuve participando en una de las noches de estas y puedo dar fe que todo también, toda la zona se ha distribuido en los diferentes festejos, en las diferentes localidades de acá alrededor de Junín. Ha habido muchísima gente, muchísimos artistas también en escenario que han traído aquí a estos festejos y que le pudieron dar una connotación muy, pero muy importante a las celebraciones de esta ciudad. Hablamos de Arenales, hablamos de Los Toldos y hablamos de Chacabuco, porque se veía algo que faltaba, era que Chacabuco también tuviera sus festejos por carnaval. Todo el fin de semana estuvieron festejando, ustedes pueden ver ahí varias disfraces, carrozas que se han armado de modo muy artesanal, muy pueblenino, que también es lo que mucho llama la atención. Murgas, batucadas, bueno, mucho color, mucho baile, mucho festejo en las calles de Chacabuco también, la verdad que ha sido un fin de semana a puro festejo, puro color y mucha espuma también, porque eso hay que también mencionarlo, muchísima espuma para grandes, para chicos, para medios, para todo el mundo.